Secretarios, populares y educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. ¡Gracias! Nuestro panel de hoy. Iniciamos en breve. Tengo miedo de vivir en Ecuador. Prefiero cruzar el Darién. Ecuador entre los datos alarmantes de la migración. Los ecuatorianos figuran entre los migrantes ilegales más numerosos. Son algunos de los titulares y frases que retumban en estos últimos meses en medios nacionales e internacionales. Pero estos titulares duelen y preocupan aún más porque son reales. Porque si bien es cierto, a lo largo de la historia mundial la migración ha estado presente siempre, pero últimamente se ve con mayor frecuencia en Ecuador. Varias organizaciones y gobiernos señalan que miles de personas abandonan sus hogares en Latinoamérica, el Caribe y otras regiones para intentar hacer una nueva vida y construir un mejor futuro, que en ocasiones sienten no se puede lograr en sus países de origen. La inseguridad, la falta de fuentes de empleo y una economía que no muestra esperanza obliga a las personas a migrar y en la mayoría de las ocasiones en situaciones irregulares que ponen en peligro su vida. Por ello se invita a los gobiernos a minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen y a darle esperanza y soluciones integrales. ¿Qué realidad nos muestran los ecuatorianos que emigran? ¿Quién protege a los ecuatorianos que van en busca de un mejor futuro en otros países? Teniendo un alto flujo de migrantes ecuatorianos, ¿es necesario aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular? Estas y más preguntas las analizaremos con nuestros tres invitados. Vamos a conocer de quiénes se trata. Hoy nos acompaña Soledad Coloma, ella es máster en Sociología por Flaxo Ecuador, máster en Cooperación Internacional y Desarrollo por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, investigadora social y consultora para organismos internacionales en temas de política pública migratoria y en relación a poblaciones en situación de movilidad humana. Ha participado en proyectos de investigación, así como en cursos de formación continua en tema de tratas de personas. Alex Flores, ingeniero analista de sistemas y procesos, graduado de la Escuela Politécnica del Ejército de Quito, migrante retornado, vivió 15 años en Madrid, España, donde integró el equipo de coordinación del Movimiento de Lucha Social 15M. Fue presidente de FENAMIRE, Federación Nacional de Migrantes Retornados de Ecuador. Actualmente es activista político y social y coordinador de la Plataforma Ciudadana Vaportilla Ecuador. Y Gember Pico Castañeda, coordinador regional de Incidencia y Comunicación en el Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe. Filósofo, comunicólogo, especialista en epistemologías del sur, con experiencia en diseño y ejecución de procesos educomunicacionales, comunitarios y populares, producciones comunicativas desde perspectivas críticas de equidad y hacia la justicia social. Bienvenidos y bienvenida. Gracias a quienes continúan integrándose a Ágora Democrática. Como les mencionamos, hoy vamos a hablar sobre el aumento del flujo de migrantes ecuatorianos. Empiezo este diálogo con la señora Coloma. Como lo mencioné, la migración ha estado presente a lo largo de la historia mundial, pero ¿qué realidad nos muestran los ecuatorianos que están migrando más y más y que lo hacen de manera ilegal, sin permisos, o los papeles que exigen para permitir quedarse de forma regular y, sobre todo, corriendo peligros como la trata de personas? Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de responder la pregunta, creo que habría que hacer una aclaración de términos y no hablar de migrantes ilegales, ¿no? En todo caso, migrantes ilegalizados, porque la movilidad es un derecho humano, ¿no? Y si es que reproducimos estas ideas de que una persona, porque se mueve de un lugar a otro, de residencia, es ilegal, pues contribuimos a esta estigmatización que muchas veces se hace sobre las poblaciones migrantes. Entonces, son ilegalizados y son ilegalizados por sistemas de control migratorio, por políticas migratorias restrictivas, por esta externalización también de estas políticas restrictivas hacia otros países. Entonces, esto produce todo un entramado de medidas, autoridades, funcionarios y toda una institucionalización que está orientada hacia justamente la ilegalización de estas poblaciones. Y son ciertas poblaciones, no son todas, ¿no? Entonces, eso también hay que diferenciar. Normalmente son poblaciones del sur global las que están sujetas a este tipo de controles y de ilegalización y que justamente por estos procesos es que buscan estas formas irregulares, irregularizadas, los pasos fronterizos, entre otras estrategias para poder cruzar a las fronteras y llegar a los países de destino. Y bueno, pues respondiendo a la pregunta y específicamente sobre las nuevas movilidades del Ecuador, pues creo que hace unos cuatro años más o menos de los datos que se disponen de datos oficiales de aquí del Ecuador y de estudios también académicos, pues se ha venido acrecentando, intensificando los flujos migratorios del Ecuador hacia sobre todo Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es un destino tradicional de la migración ecuatoriana. En vista de que en algún momento estos destinos en Europa, España e Italia, que surgieron sobre todo a finales de los años 90, pues también son más complicados de llegar, hay restricciones específicas también de visas como para poder llegar a una frontera y como pasar los aeropuertos, ¿no? Entonces es más complejo y las rutas, las vías hacia Estados Unidos, pues también se han diversificado y las poblaciones que se han vuelto mucho más peligrosas, además también mucho más costosas a nivel de estos pagos que se hacen a intermediarios como los coyoteros, pasadores, transportistas, en fin, todos los actores que forman parte de la industria de la migración. Son, como les decía, colocan a las personas migrantes, pues en situaciones de mucha mayor vulnerabilidad. Y en cuanto a quiénes se están yendo, pues también hay una diversificación, ¿no? Hay transformaciones si comparamos con la última o la migratoria, también por llamarla de alguna manera, de finales de los años 90, que se iban en algún momento una mayor cantidad de mujeres, ¿no? Justamente a España, Italia, por las fuentes de trabajo que habían en el sector de los cuidados, del trabajo doméstico. También, claro, que había migración de hombres, nunca ha dejado de haber. Pero eran sobre todo estos, ¿no? Mujeres solas, hombres solos, tal vez con sus familias aquí en el Ecuador que las dejaban en el lugar de origen, por ejemplo, a sus hijos al cuidado de abuelos, abuelas u otro tipo de familiares. Y en cambio, en la actualidad, en estos últimos flujos, pues se está observando que hay una mayor cantidad de familias, de grupos de familias migrantes compuestas por padre, madre, hijos pequeños, son familias jóvenes, en algunos casos no tan jóvenes también. También hay migración de hombres solos, mujeres solas, cada vez más jóvenes, que incluso que no terminan el colegio, no terminan de obtener su título de bachiller. Entonces, antes de esto, pues ya salen, viajan en grupos también, sobre todo cuando son, como les digo, adolescentes y son menores de 18 años no acompañados. Y también hay mucho, sobre todo en el austro, hay personas que tienen niveles educativos ya superiores también, que viajan con grupos familiares. Y, pues, las estrategias son, en algunos casos, como les digo, viajar todo el grupo familiar pensando que esto puede facilitar la entrada en la frontera de Estados Unidos, ¿no?, por la presencia justamente de niños, niñas o adolescentes. Y también puede ser de mujeres embarazadas, que en algún momento, cuando hubo el cambio de gobierno entre Trump y Biden, pues hubo cierta flexibilización en ese sentido. Entonces, eso provocó un efecto de llamada para que estas estrategias migratorias se lleven en este sentido. Y también, pues, los grupos de jóvenes van, como les digo, algunos se reúnen entre hombres y mujeres y viajan juntos o tratan de hacerlo en la mayor parte de la trayectoria. Y también hay casos en que familias, viaja primero el esposo, deja aquí a la mujer, a los hijos pequeños, hasta poder llegar al país de destino, instalarse, trabajar un poco y luego emprender la reunificación familiar. La reunificación familiar, por supuesto, también entre los jóvenes es un motivo de salida, ya que son los padres que viajaron justamente a finales de los 90 los que patrocinan, si se quiere, estas movilidades, sobre todo con los recursos materiales económicos, con las, por ejemplo, garantías también que se necesitan para sacar créditos, que financian estos viajes. Y con esto, pues, como para dar un panorama así muy general, ¿no? Luego podemos ir puntualizando un poco más, ya que tampoco son grupos homogéneos en todo el país. Esto depende mucho de la zona de donde sale. Perfecto, le agradecemos por esa primera intervención y ahora avanzamos en este diálogo. La inseguridad y la falta de empleo se señalan como factores de la migración. Señor Flores, usted fue migrante, quisiéramos que nos cuente el motivante y sobre todo a qué se enfrentó a su salida de Ecuador. Bienvenido. Sí, muchas gracias a Corate. Un saludo a la audiencia, tanto que nos están escuchando vía radio y visualmente quienes nos están viendo a través de las redes sociales de Corate. Muchas gracias por la invitación. En realidad, la señora Coloma ha descrito las consecuencias de la migración muy a grosso modo, pero en efecto hay que ver, incluso lo que la señora Coloma ha comentado sobre la migración del sur global hacia el norte, hacia las potencias, entre comillas, las potencias económicas, desde el origen mismo de esta migración, que da muchísimo dolor, muchísima angustia e indignación sobre el origen mismo, que es lo que aquí debería analizarse por parte de un personaje, en ese caso el actual presidente de la República, el señor Guillermo Lazo, que es el mismo que provocó el feriado bancario y la migración en 1999. Siempre se ha dicho que el señor Lazo no tuvo nada que ver en eso y que por eso no fue ni siquiera juzgado y demás. Y en realidad es así porque en aquel tiempo, junto con su socio en el Congreso de aquel entonces, por 1996, 97 y 98, se crearon leyes que hacían lo ilegal en legal. Entonces, lo mismo está sucediendo ahora en una desregularización por parte de la banca nuevamente, en una incursión por parte del narcotráfico en el país, algo que está estipulado en la Ley de Desarrollo Económico, en los artículos 22 al 27, que convierten al país en un paraíso fiscal, y en donde esa llamada al blanqueo de capitales, que se está haciendo incluso a través de una ley que dejó pasar la Asamblea Nacional el viernes 26 de noviembre del 2021, nos conlleva a esta situación dramática en donde la gente, nuestros compatriotas, no tienen otra salida que dejar el país en unas circunstancias demasiado peligrosas, grotescas e inhumanas, caminar nada más y nada menos que desde aquí hasta la frontera de los Estados Unidos, atravesando la selva del Darién, y otros peligros nos ofrece en esa travesía mortal incluso, que genera unas políticas económicas por parte de un régimen que ha venido única y exclusivamente a hacer sus negocios para esa codicia y esa avaricia del señor Guillermo Lazo de apropiarse de los recursos naturales y de la infraestructura del Ecuador. Ahora mismo, por ejemplo, se está literalmente robando 1.500 millones de dólares del Seguro Social del IES a través de unas inversiones en cartera vencida de la banca privada por parte del IES, y eso aprovechando todo el ruido mediático, precisamente del juicio político en consecuencia de estos días. Pero no solo eso, sino hay que muchísimas cosas, no solo de esos claros indicios de vinculación con el narcotráfico, en este caso del cuñado del señor Guillermo Lazo, presidente del Banco de Guayaquil, y que está más que denunciado por parte de un medio de comunicación y que fue uno de los motivos desechados por parte de la Corte Constitucional de forma idófica, pero que está allí esa vinculación. Desde la plataforma de Aporte Ecuador, por ejemplo, hemos enviado un oficio reiteradamente al señor Guillermo Lazo, que no ha sabido responder y que está en manos ahora mismo del secretario jurídico de la Presidencia de la República, si en efecto lo que dijo el señor asambleísta Villavicencio, que él conocía del informe León de Troya en el respecto a la investigación a su cuñado y a todo el entramado de narcotráfico vinculado con su gobierno y de claros indicios de corrupción, él lo conoció en julio del dos mil veintiuno, como dijo el señor Villavicencio. Bueno, pues ese oficio en manos del secretario general jurídico de la Presidencia aún no ha sido respondido y está ahí en veremos. Entonces son muchas las, el origen de todo este drama, en donde la gente, por ejemplo, nos hemos enterado hoy sobre una compañera que en un tema personal de una agresión que recibió en la calle por parte de otras circunstancias, quiso poner una denuncia en la comisaría, en la fiscalía aquí en Quito, y le han dicho que para ello necesita poner un abogado, que se necesita ahora la presencia de un abogado. Bueno, pues resulta que también nos hemos enterado que el Estado ecuatoriano ahora mismo no pone lo que debería haber, incluso por mandato constitucional, el hecho de poner un abogado de oficio, y eso ni siquiera existe. Es decir, hay una inseguridad jurídica, una inseguridad en las calles, en las casas, en los pequeños comercios, amenazados por estos vacunadores, esta trama de narcotráfico y de terror aquí en Ecuador, que obligan incluso a ver... La gente pobre ya ni siquiera tiene acceso a la representación de un abogado de oficio y si no tiene dinero para presentar una denuncia o defenderse de una acusación, incluso por parte del régimen, alguna persecución política, bueno, pues a la gente pobre me refiero, a la gente de abajo, a la gente llana, nos pone unas circunstancias dramáticas que la única salida que se tiene es esa grotesca y peligrosa migración, en ese caso a los Estados Unidos, y donde quienes hemos sido migrantes, y termino ya con esto, sabemos que no solo es el hecho de llegar, en ese caso a los Estados Unidos, o en 1999, como usted bien lo anotaba, hacia otros destinos, como Europa, en ese caso España e Italia, en aquel tiempo, porque no había la necesidad de visado, ahora se exige el visado Schengen, pero no solo es el hecho de llegar, sino todo el drama que conlleva después de esto a las personas que llegan a los países en el norte global, sino también la destrucción del núcleo familiar, la señora Coloma apuntaba, por ejemplo, que las familias, en muchos casos, dejan a sus hijos y hijas al cuidado de parientes, o incluso de amigos, y estos hijos e hijas, que ya lo vimos en la migración, en la masiva migración de 1999, 2000, 2001 y 2002, luego son abusados sexualmente, son violadas en niños y niñas, que después tienen unos graves conflictos a su juventud, y que incluso provocó un suicidio juvenil masivo de aquel entonces, y que es un tema tabú, que no se lo habla, pero que sucedió en aquel entonces. Entonces, yo creo que hay que apuntar a los orígenes de esta migración en un gobierno, en un régimen totalmente indolente, que su objetivo de llegar a la presidencia no ha sido el de gobernar, sino el de saquear los recursos del Estado. Gracias por su intervención, continuamos en este diálogo, agradecerles a todas las personas que nos están viendo a través de los medios comunitarios que hacemos CORAPE, y ahora avanzamos con el señor Pico. En una entrevista pasada que tuvimos con el Servicio Jesuita Refugiados para Latinoamérica y el Caribe, se hablaba del alarmante incremento de inmigrantes ecuatorianos cruzando al Darién, y de la preocupación que les genera esto debido a las condiciones de riesgo a las que se enfrentan. Frente a esta situación que parece ser inevitable, ¿cree que es necesario aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de inmigración regular para que los peligros no existan? Bienvenido. Muchas gracias, Elba. Un saludo a Soledad, a Alex, a toda la audiencia que nos ve y nos escucha. Gracias por la pregunta. Antes de poder responder y de poder abordar esa pregunta sobre la flexibilización de las vías y las rutas migratorias, es importante también dimensionar las causas de la migración. Las situaciones que obligan a las personas, en este caso ecuatorianas, pero no solamente ecuatorianas, hay muchas otras nacionalidades pasando el Darién y pasando otras fronteras también en situaciones de mucho riesgo. ¿Qué les lleva a tomar esa decisión? Una vez que se pueda abordar esa pregunta sobre las causas, que son causas estructurales, causas de decisiones, de política económica, de inversión pública, una vez se llegue a ese análisis, también se puede juntar con la responsabilidad que tienen también los gobiernos y los estados en las rutas migratorias. Y aquí, ya que tu pregunta fue especialmente sobre las rutas migratorias, hay un dato importante que les invito a considerar y que lo analicemos conjuntamente, y es que el paso del Darién, para hablar de una de las fronteras, hace parte de la carretera panamericana que une el norte y el sur, desde lo más sur de Latinoamérica hasta el norte del continente americano, y es el único tramo, 100 kilómetros, que no tiene vía, que no hay vía construida. Y es ese tramo el que recorren, que tienen que recorrer las personas que se han visto obligadas a migrar por diferentes causas y causas en sus países, causas estructurales que le han puesto en dificultad su supervivencia, sus planes de vida, y por eso se ven obligadas por lo que sucede en sus países a tramos o a situaciones de peligro, de riesgo y de vulnerabilidad como esta. Son 100 kilómetros que según las circunstancias y según también los pagos que hacen, porque tienen que recurrir a los llamados coyotes o recurrir a ciertas personas guías y según el dinero que tengan, es un tramo de 100 kilómetros que puede durar de 3 a 10 días cuando se logra terminar, porque hay personas que no lo logran terminar o por asaltos o por violaciones en el caso de mujeres o por dificultades de salud o por alguna caída, algún accidente o por desesperación, simplemente desesperación. El caso de una familia, por ejemplo, una familia haitiana, un papá, dos hijos, una mamá y la mamá por dificultades de salud falleció en medio del paso del tapón del Darién y el papá desesperado con sus hijos no pudo más y se lanzó un acantilado con sus dos hijos. Es una situación desesperante, desesperante, desde el inicio, no solamente cruzar el Darién, es desde el inicio, ¿sí? Y recuerdo también en un reportaje de un medio de comunicación internacional dos casos de dos personas ecuatorianas. Una mujer de unos 40 años de edad cuya pareja la agredió, le cortó los brazos y su hija de 14 años le dijo mami, vámonos. Y por esa decisión con la hija se fueron a pasar el Darién y lo lograron con muchas dificultades caminando de noche y un hombre de unos 45 años que estaba siendo como capturado de alguna manera, por decirlo de alguna manera, por grupos de narcotráfico y él no quiso, él no quiso entrar a ser parte de esas dinámicas y decidió irse. Y solo, como lo mencionaba la profesora Soledad, hombres solos, mujeres, con hijos, son parte de la población que está migrando, que está migrando obligada por circunstancias, por condiciones en su propio país de origen y aquí les invito a pensar no solamente en las personas ecuatorianas. Hay personas en territorio ecuatoriano que no son ecuatorianas, que han intentado y han puesto un, han intentado abrir un nuevo camino en sus proyectos de vida en Ecuador y quizá también se están encontrando con circunstancias que les obligan nuevamente a migrar y esto les ponen en nuevas vulnerabilidades y es importante considerar que no solo pasa en Ecuador, pasa también en Colombia, pasa también en Venezuela, pasa también en Nicaragua, pasa en muchos países de nuestra América Latina y como lo han mencionado Soledad y Alex, del sur global especialmente, del sur global porque son efectos de políticas no solamente dentro de los países, no son solo decisiones dentro de los países, son efectos también de una serie de efectos directos o colaterales también de decisiones de políticas y de económicas también regionales y también globales. Dejémoslo por ahí para continuar dialogando. Gracias señor Pico por esa intervención y por hablarnos más acerca de las causas de la migración que también como usted lo menciona son factores que inciden en la migración de varios países, no solamente de Ecuador sino que bueno en este caso estamos hablando acerca del flujo migratorio aquí en Ecuador. Y avanzamos en este diálogo con la doctora Coloma frente a esta situación ¿cree que ha existido falta de voluntad y responsabilidad de los gobiernos a establecer canales legales de migración? Sí, bueno también sí me gustaría ampliar un poco el tema de las causas porque cuando estaba haciendo esta especie de panorama general de las actuales movilidades pues sí no abordé las causas un poco también para que mis compañeros de panel tengan el tiempo para exponer y me gustaría completar eso y como bueno ya lo mencionó Hanber por supuesto las causas de las principales que provocan la movilidad sobre todo en sectores sociales empobrecidos justamente tienen que ver con problemas estructurales que tienen que ver con faltas de política pública ¿no? de inclusión de trabajo de políticas efectivas por ejemplo para acceso a la educación de universitaria de jóvenes que llegan a terminar el colegio ¿no? ya con dificultad y las pocas expectativas ¿no? las pocas expectativas que hay en un país hablando particularmente del Ecuador para esta población joven de ¿qué pasa incluso si es que llego a estudiar la universidad? o sea ¿cuáles son las fuentes de trabajo? ¿cuáles son los niveles de ingresos que puedo recibir incluso después de todo el esfuerzo que implica hacer una carrera universitaria? esto lo digo sobre todo por una investigación que hace poco hice en el austroecuatoriano y hay esa desmotivación por parte de los jóvenes que es bastante paradójico porque sus padres en los años 90 se fueron y dicen en las entrevistas mantenidas que uno de sus ideales era justamente financiar la educación de sus hijos y que sus hijos llegan a tener una educación de tercer cuarto nivel y resulta que al pasar de los años los chicos no quieren estudiar ni los chicos ni las chicas y es porque no ven ya en la educación esta posibilidad de movilidad social que sus papás sí veían aunque ellos no estudiaron porque igual tenían situaciones económicas difíciles por la crisis específica de esa época la crisis financiera pues después de 20 años resulta 20, 15 años resulta que sus hijos ya ni siquiera toman tienen el alternativo o esta visión de que a través de la educación podrían tener una mejor condición de vida por sí mismos incluso con sus padres tratando de financiar educación su educación en universidades privadas porque ellos siguen de inmigrantes en Estados Unidos entonces bueno vemos una degradación una degradación de las condiciones de vida de las expectativas de las oportunidades incluso de las alternativas de movilidad social que en algún momento significaba para la mayor parte de la población la educación que parece que eso se está poniendo en cuestión y bueno entonces además de estas causas estructurales de esta falta de expectativas que tienen que ver más con un tema que se fundamenta en lo real pero también tiene que ver con unas subjetividades particulares que se van generando y que tienen que ver también con un tema de cómo influye ¿no? cómo influye unos patrones hegemónicos culturales acerca de de qué estilo de vida a qué estilo de vida se quiere aspirar ¿no? entonces creo que también ahí hay un tema que pasa por este estas estos imaginarios que que calan hondo ¿no? que calan hondo en todas las poblaciones de todas las edades pero creo que de manera particular también entre los jóvenes y que no se no se cuestionan tampoco no se ponen en cuestión no se ponen no se relativizan entonces a veces también hay todos unos idearios y una unos imaginarios sobre sobre qué es lo que va a pasar en destino y cuáles son las oportunidades que que van a haber y cuáles son las expectativas materiales que eso genera y y no o sea no hay tal tampoco ¿no? porque como decía Alex cuando se llega a destino las vidas son completamente también menospreciadas precarizadas explotadas están son sujetos completamente expuestos a la a la a la a la deportación ¿no? son deportables a la deportabilidad en todo el momento en todo el momento desde que deciden emigrar hasta que van cruzando todas estas trayectorias y cuando llegan a destino también entonces creo que es una tal vez ahí hay una falta también por parte yo creo que de la academia de instituciones por supuesto del estado también en todos sus niveles de tal vez hacer una especie de pedagogía de la de la migración ¿no? o sea hablar de migración pero no solamente desde estos tópicos que a veces se han vuelto muy muy de sentido común de que los los niños abandonados por sus mamás sus papás y todo esto que genera todo un tema de victimización y de y de falta de 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 salidas qué sé yo y complejizar más ¿no? complejizar más el debate o sea de qué se trata todo esto la movilidad humana las migraciones a qué responden tanto dentro de nuestro país pero también a nivel regional a nivel global qué significa ser migrante en un país del norte siendo del sur global y y sin sin un ánimo como les digo de de victimizar y de y de y de y de querer frenar la migración porque yo no creo que eso sea posible pero sí a cuestionar más ¿no? hablar más de de lo que se trata y de lo que se trata para un joven para un niño para una mujer para un hombre las razones que motivan y también con un enfoque territorial porque no es lo mismo la migración que sucede en el austro que la migración que se está dando en el centro del país en la sierra centro que la migración que se está dando en la costa ¿no? entonces ahí también tenemos una heterogeneidad de poblaciones y de razones de causas de estrategias migratorias que se que se van produciendo y que a veces se nos pierden de vista justamente pensando que todo es un grupo homogéneo que sale por lo mismo y aunque hay causas estructurales que a todos nos afectan creo que también hay que hacerle un zoom si se quiere a realidades distintas ¿no? y a diversos temas que implica la movilidad humana y entre eso por supuesto las políticas públicas que tienen los estados y que muchas veces no precisamente favorecen la movilidad sino todo lo contrario sino que crean ilegalización como lo decía en la primera intervención Perfecto continuamos en este diálogo y así es en este caso varios analistas varios expertos y también varias personas pues consideran que así como la migración ha existido seguirá existiendo y es algo que no se puede tener y en todo caso trabajar para crear estas vías que regularicen a los migrantes también que regularicen el tema de poder irse a otro país sin correr riesgos avanzamos con el señor Flores y la constitución de la República del Ecuador es la norma suprema y garantiza los derechos en los casos de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana usted que ha sido migrante y representa a este grupo ¿qué ha podido identificar? ¿y qué también se puede mejorar en este aspecto? Bueno en el caso ecuatoriano porque tenemos que hablar de Ecuador a mí no estoy de acuerdo en edulcorar el tema sobre lo que sucede en otros países que también es grave la migración y obviamente también nos duele de países hermanos pero hombre para hablar de ello primero habría que vivir allí hacer un análisis a control remoto por muy válido que sea y muy respetable que sean esos análisis no los conocemos por experiencia quienes podemos dar lugar a la remigración somos los migrantes ¿no? entonces por experiencia quienes para hablar o conocer de un país en mi caso de España hay que vivir allí ¿no? una cosa es estar de visita o ir unos cuantos días hacia un estudio o un análisis que haber vivido varios años de haberse implicado en la sociedad en este caso de cada uno de los países esa adulcuración adentrándome un poco antes de contestar esta parte que me pregunta Selva no es tanto únicamente la migración por parte del sur global es decir de los países subdesarrollados en vías de desarrollo y la estigmatización que nos ponen principalmente a los países de Latinoamérica sino que también ha habido migración masiva del norte global en el caso ecuatoriano en un gobierno neoliberal porque las políticas neoliberales son las que producen estos grandes flujos de migración y el caso español es uno de los más emblemáticos porque en aquel entonces estoy hablando de 2010 2011 2012 prácticamente 2012 2013 2014 hubo una gran migración española hacia Ecuador por esas políticas neoliberales de lo que por ejemplo comentaba la señora Coloma de los estudiantes que aún han llegado a tener un acceso a la universidad los pocos que ahora puedan llegar a tener este acceso no tienen ninguna garantía de que ese título universitario luego les pueda servir para tener una vida digna en su profesión son subempleados incluso en muchos casos ni siquiera van a poder ejercer esa profesión estudiada con mucho sacrificio en las universidades insisto de los pocos estudiantes que en el secundario se puedan acceder a ella y que puedan terminar esas carreras universitarias bueno pues el caso español hubo una migración de cerca de 30.000 30.000 españoles y españolas que llegaron al país obviamente junto con migrantes ecuatorianos que obtuvieron la doble nacionalidad ecuatoriana de española que decidieron también regresar a su país porque las condiciones económicas de aquel entonces en Ecuador eran muy superiores incluso a las de España y sobre todo en el tema de empleo esa inversión pública en el caso de España del gobierno español a través de universidades públicas como la universidad autónoma de Madrid por ejemplo y otras para no alargar el análisis todos esos estudiantes de altísima cualificación de maestrías y demás en donde el estado español invirtió mucho dinero se perdió y vinieron no solo a Ecuador sino a varios países del entorno europeo pero en el caso latinoamericano a Ecuador en concreto y a Argentina también a desarrollar ahí su profesión entonces la migración tiene un contexto más político del ataque hacia los beneficios sociales y en ese caso hacia las posibilidades de empleo real de una vida digna en cada uno de los países no solo exclusivamente en el caso del sur global en el cual como decía la señora Coloma hay que tener una perspectiva avanzante y saber por qué se está desarrollando todo esto y es en base a esas políticas por ejemplo del señor Guillermo Lazo de volver urgentemente a esos ámbitos internacionales de arbitrajes como el CIADI a esa impunidad a través de firmas de tratados bilaterales de inversión que difieren mucho de los tratados de libre comercio que imponen el saqueo de nuestros recursos y de nuestras materias primas en base al beneficio de transnacionales pero también de estos grupos criollos de poder que se alían en ese saqueo al país y que obviamente aminoran reducen todo el dinero público el dinero del estado para poder precisamente generar educación pública de calidad sanidad pública de calidad la salud pública de calidad generar empleo generar una reactivación económica si además tenemos a un gobierno psicópata porque hay que decirlo así y no edulcorar en estas dramáticas situaciones en las que estamos pasando actualmente con un individuo que está allí para su beneficio incluso para su vanidad personal entonces la cosa se complica muchísimo más porque ojalá hubiesen sido solo ya las durísimas aplicación de políticas neoliberales que favorecen exclusivamente a una élite en desmedro de mucha de la población pero si además se ha introducido en una situación que Colombia y México lo conocen perfectamente que es la introducción en todos los aparatos de la institucionalidad del estado no solo del gobierno central de la articulación del narcotráfico allí es luego muy difícil muy difícil sacarlos de esa incursión de esa telaraña que empieza a generar esa magia narcodelictiva al interior del estado y que obviamente no permitirán nunca el avance de lo que de por sí ya teníamos muy difícil en el entorno ecuatoriano luego para finalizar en la pregunta de Elba en el aspecto constitucional en el aspecto legal Ecuador tiene una diferencia con el resto de países a nivel mundial y a nivel latinoamericano incluso sobre una ley que se desarrolló en el inicio en febrero de 2017 que se aprobó en la asamblea nacional que es la ley orgánica de movilidad humana esa ley que nosotros desde las organizaciones de migrantes retornados apoyamos y aplaudimos pero también dijimos oigan hay unas aristas allí que es necesario pulir porque si no va a ser muy difícil su aplicación luego esa ley de movilidad humana que favorece no sólo a la comunidad migrante tanto en el extranjero como retornada y que tiene muchas aristas todavía por pulir también beneficia a la migración que está dentro de Ecuador pero esa ley ahora mismo es papel mojado ¿por qué? porque una cosa es que la asamblea nacional genere leyes y otra cosa que el ejecutivo las ejecute por eso se llama ejecutivo y esa ley de desarrollo de la ley orgánica de movilidad humana que fue adoptada ejecutada en el plan técnico Lenín Moreno Garcés no recoge ni la tercera parte de esa ley orgánica de movilidad humana y en el gobierno en el régimen del señor Guillermo Lazo es ya inexistente lo que les comentaba antes ni siquiera tenemos ahora abogados de oficio es inaudito que tengamos abogados no tengamos abogados de oficio para una defensa constitucional si esas partes elementales cruciales de la defensa de los derechos humanos o de los derechos sociales son constantemente pisoteadas por un gobierno como el del régimen como el del señor Guillermo Lazo que vulnera una y otra y otra y otra vez la constitución es un motivo más que suficiente para no solo que se lo enjuicio políticamente tiene que ser enjuiciado penalmente porque insisto la ley de desarrollo económico en sus artículos 22, 23, 24 hasta el 27 convierten al país en un paraíso fiscal ahí está lo que le hemos enviado oficios a la bancada de UNES a la bancada de Patacuti miren no se anden por las ramas este señor tiene que dejar la presidencia por haber convertido al país en eso en un paraíso fiscal que atrajo a los carteles del narcotráfico y está inmerso en la constitución por haber puesto en grave riesgo la seguridad interna del Estado eso está allí pero claro se van por las ramas en una situación política que bueno no es tema de análisis pero la cuestión la cuestión es esta y termino con el apunte hay que reforzar pues obviamente el estudio de la ley orgánica de movilidad humana y en el ámbito constitucional y legal pulir esas aristas para una verdadera protección vida perfecto señor flores le agradecemos por esa intervención y avanzamos con el señor jember jember pico además de trabajar para la regularización en este caso de la migración visibilizar la migración y traer a debate el tema de la migración y sus consecuencias que más deben hacer los gobiernos principalmente proteger proteger a su población a su población nacional y también según los tratados internacionales la convención de ginebra en el caso de latinoamérica la declaración de cartagena en 1984 que el sistema de protección internacional también compromete a los estados para que esa labor de protección de garantía de derechos a las poblaciones a sus propias poblaciones también se extiende también a las poblaciones que están en vulnerabilidad y en migración que es la categoría de refugio que eso es algo muy importante y gracias por esta pregunta Elba porque estas personas estos perfiles migratorios de los cuales estamos hablando estas historias de cada una de estas personas ecuatorianas venezolanas colombianas chilenas haitianas mexicanas guatemaltecas son personas que legalmente su categoría no es ser migrantes son personas refugiadas son personas refugiadas porque han tenido que emigrar de manera forzada y lo han hecho por unas circunstancias y por unas causas que se catalogan como causas de refugio esto es muy importante que lo comprendamos porque no podemos poner bajo la misma funda a todas las personas que están migrando hacia el norte o hacia el sur o desde el norte o desde el sur estas personas de las cuales estamos hablando en ecuador y en estos países especialmente en latinoamérica son personas que han sido obligadas a migrar por circunstancias y por causas particulares y eso entra dentro del sistema de protección internacional que los estados han la mayoría de los estados han suscrito se han comprometido a fortalecer dicho sistema y a proteger esas personas y en ese sentido quisiera ahora volver de nuevo la mirada a ecuador para que nos demos cuenta de algo y es que esta migración de estas personas este movimiento de estas personas no es nuevo no es nuevo ni siquiera desde el como hablaban como hablábamos anteriormente del feriado bancario es de mucho más atrás quiero citar a la profesora Yoconda Herrera que conocerá creo la profesora Soledad ella habla de la migración invisible en 1999 al 2000 se produjo la peor crisis económica de la historia del país y fue un momento de éxodo para todo el Ecuador fue una migración muy urbana de Quito y Guayaquil siempre más visible para los medios y para el estado esto lo dijo en 2022 hace un año ahora se siente en las zonas rurales de la Sierra del Sur tanto en Cañar como en Azuay e inclusive en la Sierra Centro Chimborazo Cotopazzi que han empezado a unirse a este flujo migratorio la profesora sostiene además que esta migración de la zona centro y sur de Ecuador hacia Estados Unidos especialmente hacia la costa este comenzó a fines de los años 60 del siglo pasado y nunca se ha detenido entonces no es una migración nueva las causas tampoco son nuevas no es solamente en este periodo de este gobierno es algo que tiene que ver también con nuestra historia latinoamericana que tiene que ver con el lugar que se le ha dado y que hemos aceptado en Latinoamérica en relación también con el mundo con las otras zonas del mundo y quería también cerrar esa responsabilidad de los estados que es responsabilidad de garantía de derechos y de protección para mencionar que ahí también tenemos responsabilidad todas las personas así como hablaba la profesora Soledad de la pedagogía de la migración también consideramos que es importante una pedagogía sobre los derechos humanos una pedagogía sobre el estado el estado su rol de garantía y de protección y una pedagogía sobre las políticas públicas esto no puede seguir estando solamente en ciertos círculos de especialistas esto necesitamos que sea parte de a quienes les corresponde de las ciudadanas de los ciudadanos que esa pedagogía sea la que permita también tener los suficientes elementos de análisis y de denuncia y de exigencia de garantía de parte de toda la ciudadanía de todas todos y todes que somos sujetos de derechos y que por lo tanto sabemos cuál es el rol del estado como garantista de derechos y en el caso específico de la migración más específico del refugio el deber de los estados de proteger y ahí hay muchos vacíos muchos vacíos que justamente desde organizaciones no gubernamentales como el servicio jesuitas refugiados ponemos sobre la mesa dichos vacíos hay vacíos de protección hay muchas zonas grises en la protección internacional y esto tiene que ver en que los países firman un compromiso internacional pero hasta ahí llega hasta el momento de la firma y de la foto digamos así pero el momento de implementar como lo mencionaba Alex en el caso de la constitución de las políticas públicas en Ecuador de las normativas y de reglamentos lo mismo sucede también con respecto a la protección internacional se llega hasta un nivel de compromiso pero la implementación se queda en vacíos perfecto le agradecemos al señor Gember Pico por esta intervención y ahora comentarle a nuestra audiencia y panelistas que en estos momentos vamos a compartir algunos testimonios de la ciudadanía sobre la migración si bien son pocos testimonios son importantes para nosotros traerlos en este panel así que veamos lo que opina la ciudadanía por la situación del país varios ecuatorianos han tenido que salir del Ecuador cuéntame cuál es tu opinión al respecto primero que nada que el gobierno nacional y la asamblea principalmente desde todos sus estamentos ha hecho la vista gorda sobre el problema ha tenido un montón de reuniones en el exterior y aquí mismo con algunas delegaciones del extranjero y nunca se topa el tema parecía que lo quieren callar pero lo cierto es que la gente está saliendo busca mejores oportunidades busca salir de la situación de seguridad que estamos viviendo y yo pienso que es algo que debe preocuparnos a todos da una verdadera pena porque se exponen a muchas dificultades al cruzar la frontera más que todo con los Estados Unidos aquí a los ecuatorianos los gobiernos nos han administrado bien mal entonces la razón mía está bien que en mi caso mismo tuve que viajar a otro país a Estados Unidos para salir de esta crisis yo creo que estamos tomando una decisión o sea una decisión como le puedo decir de desesperación por la situación económica que estamos viviendo en el país sinceramente este país estamos en la pobreza hay delincuencia hay asaltos no hay seguridad no hay nada puro puro robo o sea el gobierno no ha hecho nada aquí no ha hecho nada entonces la gente que es lo que está haciendo emigrando en mi caso yo también ya estoy pensando a ver si es que transcurro y voy a pasar esa aventura al sueño americano como aquí acá mismo ya le comentaron porque sinceramente aquí el país está hecho perfecto les agradecemos a nuestros compañeros reporteros de Corape por haber recogido estas apreciaciones de la ciudadanía sobre la migración como les mencionamos si bien son pocas son importantes traerlas a colación y presentárselas a nuestros panelistas y también a nuestra audiencia y debido a la dura del tiempo de nuestros invitados pues les vamos a pedir que en dos minutos cada uno nos dé una argumentación sobre los videos y ya también su conclusión en la parte final esperábamos hacer más preguntas pero debido a que se alargó el diálogo pues tenemos que concluir en ya unos minutos así que vamos a empezar con la doctora Soledad Coloma por favor su conclusión y también su argumentación de estos videos en dos minutos gracias sí bueno me parece importante recoger este tema de que la población que está saliendo ahorita presenta condiciones de población en situación de protección en necesidad de protección internacional no se puede hablar de una migración voluntaria o que se produce en un contexto de decisión de autonomía y en las condiciones ideales ni mucho menos hay condiciones que forzan a esta migración a salir yo creo que ahí también habría que hablar de migración forzada y no incluso de migración riesgosa como a veces se la llama desde los medios o desde el gobierno porque ahí el riesgo se coloca sobre la responsabilidad de riesgo se coloca sobre las personas que están saliendo como que por propia voluntad se exponen a todas estas trayectorias de las que hemos hablado ¿no es cierto? que ponen por supuesto en peligro sus vidas entonces no se trata de colocar esta responsabilidad sobre las personas migrantes sino ver qué les está obligando a salir como decía Hember y cuando comenzamos a ver a colocar la mirada ahí pues podemos ver indicios muy claros de que se trata de una migración forzada y en esos contextos pues creo que también hay que pensar las respuestas ¿no? las políticas migratorias porque ya no se trata de personas que flujos que hay que detener controlar o gestionar incluso sino de personas que están pidiendo asilo que están pidiendo protección y ahí la obligación de los estados pues en sus compromisos en el marco internacional de derechos humanos pues es ofrecer este asilo y no no hacer no todo lo que está sucediendo ahorita estas expulsiones aceleradas y masivas haciendo caso omiso completamente a los compromisos adquiridos por todos los estados ¿no? entonces ahí hay otro tema que yo creo que hay que prestarle atención y hay que también comenzar a utilizar los términos que necesitamos para disimplizar qué tipo de movilidad se está dando en la actualidad y en qué contextos y cuáles son las respuestas que se necesitan por parte de los estados para poder atenderlo y para poder proteger también como decía Jiménez perfecto muchísimas gracias por esa intervención siempre es importante conocer pues estos testimonios estas apreciaciones de nuestros expertos aquí en Ágora Democrática y avanzamos con el señor Alex Flores por favor dos minutos debido a la duración del programa y también porque ya viene la intervención del señor Gember Pico Meditación y simplemente llamar la atención para no edulcorar nuevamente el tema de lo que está haciendo Guillermo Lazo en las acuerdas circunstancias que está obligando a miles de compatriotas no decenas miles ya casi medio millón de compatriotas están saliendo del país que es brutal es verdad que han existido flujos migratorios en el pasado en la década de los 70 etcétera pero bajo ninguna circunstancia comparable con los flujos migratorios de 1999 y de esta época del mismo actor político politiquero y nefasto como Guillermo Lazo porque son distintas ¿no? ACNUD que es la organización para los refugiados inmigrantes de las Naciones Unidas presionó a la Asamblea Nacional aquí en Ecuador para que esa ley de movilidad humana reconociese más fácilmente a los inmigrantes venezolanos que llegasen a Ecuador como refugiados bueno pues tal como se han analizado ahora en este debate en este foro debería ya a los inmigrantes que están saliendo del Ecuador calificarlos como refugiados porque están huyendo de algo que estamos viviendo constantemente en el país que es ya el temor a perder la vida no solo el hecho de que se sale a la calle y si le asaltan le pueden asesinar y si se va en el auto le pueden pinchar las ruedas para asesinarle etcétera etcétera entonces está huyendo la gente para precautelar su vida y eso se tendría que presionar a nivel internacional también para que se reconozca como refugiados a los inmigrantes ecuatorianos perfecto le agradecemos por su intervención y ahora le vamos a pedir al señor Gember Pico también que nos ayude con su conclusión en la argumentación de estos videos en dos minutos muchísimas gracias muchas gracias gracias por la invitación y gracias por esta última ronda de intervenciones creo que la invitación en sintonía con lo que mencionaba Soledad y Alex en esta última ronda la invitación es a que también podamos interesarnos en la pedagogía del sistema de protección internacional en Latinoamérica como lo mencionaba existe la convención de Cartagena cada 10 años hay un proceso de evaluación y de seguimiento de la implementación de esa convención de Cartagena que es como el aterrizaje del sistema de protección internacional en la región de Latinoamérica y el Caribe y en noviembre del 2024 serán los 40 años de esta declaración de Cartagena está iniciando el proceso de evaluación de Cartagena de la declaración de Cartagena y es importante que dimensionemos la qué tan clave es que participemos como sociedad civil como personas migrantes como asociaciones de migrantes de refugiadas en este proceso de evaluación porque cuanto más nos interesemos en estas herramientas que existen del derecho internacional humanitario más aplicabilidad va a tener y los estados van a ser más conscientes y también más obligados a cumplir su deber de garantía de derechos y de protección en este caso amparados en el sistema de protección internacional entonces la invitación es que mirando muy cerca los 40 años de Cartagena unamos fuerzas unamos pedagogías unamos comprensiones y unamos participación en los espacios de evaluación en particular de esta declaración de Cartagena para que su aplicabilidad sea mayor sea más completa y esto garantice mayor protección a las personas que se ven obligadas a migrar le agradecemos a Jember Pico por su intervención amigos y amigas nos faltó tiempo para continuar hablando de la migración movilidad humana y más puntos pero con estas conclusiones hemos llegado a los minutos finales de Ágora Democrática queremos agradecer a nuestros invitados del día de hoy por su tiempo y por este interesante diálogo de la misma manera la red de medios comunitarios del país que hacemos corape que se unieron al espacio y nos permitieron continuar ingresando a sus hogares lugares de trabajo y a cada rincón de nuestro diverso país agradecemos a Adrián León en control de sonido y a Gandhi Guama en control máster soy Herba Luzardo nos vemos en un próximo programa para hablar de temas que le importan al país un abrazo usted escuchó Ágora Democrática un espacio para el diálogo el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas una producción de corape la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador hasta un próximo encuentro una producción de corape derechos reservados